Dicen que el hombre no llora, pierde al que se enamora, no sabe lo que tiene Que el amor es una moda, que quien tu quieres te traiciona, por eso no me conviene Tanto que lloré por ti, y tu me pagaste así, maldigo el amor y a ti, por todo lo que sufrí Por eso en el amor ya no creo, de mi que se mantenga lejos, quiero borrar tu recuerdo y salgo perdiendo igual Por eso en el amor ya no creo, de mi que se mantenga lejos, quiero borrar tu recuerdo y salgo perdiendo igual Éramos leña, fuego, ahora solo humo, más te pienso más me consumo, enamorarme nuevamente lo dudo A mi corazón ya le puse un escudo, listo pa' la guerra, la próxima que venga, ni siquiera que me quiera Que no quiero que le duela, me quité los guantes y me bajé del ring, ya no peleo más por ti Dicen que el hombre no llora, dime tú quien se controla, cuando te enamoras y pierdes Por eso en el amor ya no creo, de mi que se mantenga lejos, quiero borrar tu recuerdo y salgo perdiendo igual Por eso en el amor ya no creo, de mi que se mantenga lejos, quiero borrar tu recuerdo y salgo perdiendo igual Será difícil no te mentiré, algún día te olvidaré Y los besos que pedías yo a otras se los daré La carta con tus mentiras yo las quemaré, de mi lista de contactos te eliminaré El tatuaje con tu nombre me borraré Tanto que lloré por ti, y tú me pagaste así, maldigo al amor y a ti, por todo lo que sufrí Tanto que luché por ti, y tú me pagaste así, maldigo al amor y a ti, por todo lo que sufrí Por eso en el amor ya no creo, de mi que se mantenga lejos, quiero borrar tu recuerdo y salgo perdiendo igual Por eso en el amor ya no creo, de mi que se mantenga lejos, quiero borrar tu recuerdo y salgo perdiendo igual Nosotros llevamos 10 años certificados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!